Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna noticia de su equipo favorito. Gorriarán le pide al diente López que juegue en Santos. Fernando Gorriarán se convirtió en uno de los uruguayos más importantes de la Liga MX en los últimos años, así como Nicolás López, a quien le pidió que se vaya a Santos Laguna en redes sociales. El mediocampista de Santos posteó una fotografía durante sus vacaciones vestido de blanco, en donde el diente le comentó Te queda bien el blanco, hermano, junto a los colores azul, blanco y rojo, haciendo alusión al nacional de Uruguay. La respuesta de Gorriarán fue diciéndole que se vaya a los guerreros, Benight con los pibes, junto a los colores blanco y verde, los que viste el conjunto de Torreón. Gorriarán llegó a Santos Laguna en 2019 de la mano de Guillermo Almada, a quien dirigió al River Plate de Uruguay antes de pasar al Ferenbaros de Hungría, sus dos clubes antes de arribar a la Liga MX. Nico no ha coincidido con su compatriota y arribó a Tigres en 2020, donde ya fue campeón de goleo individual en el Apertura 2021. Pero este clausura 2022 no la pasa de la mejor manera, ya que apenas hizo dos goles en fase regular y perdió la titularidad. Para ser titular en el Mundial, el club al que Acevedo le daría el sí. Carlos Acevedo quiere ser titular en el Mundial de Qatar en el 2022. Por ello se dio cuenta que en Santos no la pasará bien y esto genera que busque un nuevo destino. Carlos Acevedo es una de las jóvenes promesas que tiene el fútbol mexicano. Por ello, el futbolista, en entrevista para Telediario, señaló que si tiene como objetivo primordial llegar al Mundial y no solo eso sino de ser el titular en el Mundial de Qatar. Por ello, el portero del Santos Laguna tiene claro el tema de llegar a un club grande que le dé la posibilidad mediática de presionar y de ser el nuevo portero de la selección mexicana en lugar de Guillermo Ochoa. Ante esta situación, Carlos Acevedo reconoció que sí, debe dar el salto de calidad en un cuadro más importante y esto le abre el panorama a los tres clubes, América, Chivas y Cruz Azul, tres instituciones que buscan portero. ¿Qué club elegiría Carlos Acevedo? El portero mexicano consideró que Cruz Azul será un club que sí le puede dar el 100% de sus capacidades y que se le aguante su proceso y su adaptación. Así, Acevedo podría dar el salto.